Música Mi querido Arthur, que gusto verte Igualmente Tony, como has estado? Muy bien, contento de estar aquí en tu casa Probé el pan de bono, te quedo muy bien Estoy en eso, aprendiendo Pero tu lo haces desde cero o ya compras la masa y lo pones en el horno? ¿Cuál es el truco? Confieso Compra la masa, pero el resto es mío Bueno, hay que darte 100 créditos, porque tienes que sacarlo a tiempo para que no se queme Bueno, todavía no es exactamente como Cádiz Colombia, pero casi ya estoy en eso Tu influencia latina está presente en cada producción musical Y en esta, de legado pop, así fue también, ¿no? Realmente hay dos, hay legados bachata que salió hace como 6 meses Y legados pop que acaba de salir Y realmente para mí es un proyecto, una serie de EPs, un álbum super personal De las canciones que me han inspirado cuando yo empecé a tocar la música latina en Nueva York Mi profesor de música clásica, Fiat, estaba viviendo en Washington Heights en su estudio Y entonces Washington Heights en los años 90 fue rarísimo porque muchos músicos clásicos Pero al otro lado, dominicanos en todas partes Entonces, yo quedaría saliendo de mi clase de Beethoven, Bach y Mozart Y escuchando en la calle Merengue, esta bachata que, claro, en Juan Luis Guerra La canción que salió, que yo grabé, es Bachata Rosa, salió este disco famoso Y nada, esa experiencia para mí fue transformadora ¿Cuál difícil fue esa selección de tantos éxitos musicales que hay en bachata? ¿Cuánto trabajo te digo que voy a seleccionar esta de Juan Luis? ¿Alguna de Romeo? ¿Una de Prince Royce? Es que para mí fue super personal Por ejemplo, es sencillo darte un beso con un cantante cubano que se llama Peter Nieto Que es increíble Y yo he trabajado con Royce en una canción que se llama Dulce Que salió super cool hace como 8 años o 10 años Entonces, todo el disco es así Y de nuevo, en Juan Luis Guerra, yo recuerdo caminando por la calle Y escuchando esta melodía de Bachata Rosa Y yo estaba, ¿qué es eso? Con este ritmo de un ching, 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 ching Tú sabes, de la bachata Así es A Peter le quedó genial el tema, ¿no? Muy lindo Pero me preguntaba, ¿por qué no usar a Prince Royce Que fue el original de la canción para este tema? ¿Le hiciste el acercamiento? Porque yo quería, como pianista, compositor Siempre estoy buscando cosas nuevas, diferentes, distintas ¿Qué puedo hacer que un pianista nadie haya hecho antes? Y también por eso es para mí la atracción de legados de Bachata Y con un cantante nuevo, ¿no? Como Peter Y yo estaba con Sony Arthur, ¿qué quieres hacer? Yo sé, un homenaje a canciones que me encanta de la música bachata Y dice, ah, chéverísimo todo el mundo Pero Arthur, no hay piano en bachata No hay piano en bachata Sí, por eso Hay que hacerlo Porque nadie ha hecho eso antes Entonces, eso es como Mi manera de pensar Cuando estoy pensando en proyectos nuevos Y legado de Bachata solamente tiene un solo tema Cantado Todo instrumental el resto Todo instrumental, exactamente Propesta Indicente de Romeo Y Corazoncito Todas canciones que a todo el mundo le encanta Y también, yo también Me voy de El Torito ¿Cuál es El Torito, no? Claro Oye, Arthur, ¿y tú bailas bachata? ¿Yo? ¿Sí? Sí, pero yo toco mejor Toco bachata sin acento gringo Pero bailo, confieso, con un acentico gringo Tú sabes, yo siempre he querido preguntarte ¿Tú no cantas? O solamente lo tuyo es puro música, piano También toca el saxofón ¿Pero cantas? ¿Te ha dado por algún momento por cantar? Canta en mi estudio Para mí, por eso Que está en mi alma Es mi piano Yo canto con mis manos Tenía una pregunta para tus manos también Uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar Es la trompeta Ese instrumento hay que practicarlo a diario En tu caso, el piano ¿Cómo ejercitas tus manos? Es difícil, Tony Yo estaba en gira Yo fui a varios países de América Latina Hace un mes Y, you know Toco mi concierto Y después estoy en el hotel Y es difícil Porque el día siguiente No hay piano para practicar Y es una disciplina, tú sabes Entonces invento cosas para relajarme Pero realmente no es así Hay que, exactamente Hay que practicar y practicar y practicar Quizás se aprende a bailar flamenco A lo mejor te ayuda, ¿no? Hablemos entonces de esta producción también De pop Hay un tema también cantado Por una joven Con una voz increíble María Ángela Sí Y la canción de mi gran amigo Mario Dom Todo cambió Y para mí la gran atracción de esta canción Es realmente es un blues Y yo crecí en Detroit tocando blues En grupos de Motown Cada fin de semana Entonces la primera vez que yo escuché Todo cambió hace años Yo pensé, oh God Esta canción me encantaría Grabar mi propia versión Con mi piano Mezclado con este vibe latino Y cuando decidimos hacer Ok, vamos a hacer Legados pop La primera canción que entró en mi cabeza Fue eso Todo cambió También una producción que ha tenido mucho éxito Es la que grabaste con mujeres Piano Mujer Ay sí, Piano Mujer Gracias a Dios Tenemos dos versiones en HBO Y eso fue una experiencia increíble Tuve la oportunidad Con Hash Con Natalia Miménez Lupita Infante Lupita Infante Hay tantos cantantes impresionantes Y eso empezó durante la pandemia Eso fue una idea Un bebé de la pandemia realmente Porque todo el mundo, tú sabes Cuando la pandemia fue súper intensa ¿Qué vamos a hacer? Y me ocurrió la idea Que es algo súper pura Súper sencillo Piano y voz Piano y mujer Cuando empecé mi carrera haciendo eso Muchos bars, restaurantes Cuando yo tenía 16 años Globes Pues muchas veces vamos a mandar Arthur Con la cantante Entonces es un formato que todavía me fascina ¿Has pensado hacer una versión que se llame Piano Hombre? Piano Hombre pues De pronto con un nombre diferente Pero sí, claro Para mí es que Tengo varias producciones y videos Con miles de cosas pasando Pero cuando tengo la oportunidad Con mi piano Y con alguien que te encanta Increíble Para mí es lo máximo Porque es algo que no puede mentir Que no miente Es como tocando en pelota Es que estás Ok, toca Toca y canta Y para crear algo Un matrimonio musical Entre los dos elementos Para mí es lo máximo No entendí eso de tocando en pelota Pero voy a revisar Musicalmente Pues no hay autotune No hay nada No hay algo editando mi piano Es solamente yo tocando mi piano en vivo Y ellas, las chicas, cantando en vivo Artur, para ti la Navidad Significa mucho Porque la primera vez que tocaste el piano Fue en una Navidad Noche de Paz Sí, sí, exacto Seis años tenías Para mí la conexión Es súper poderosa De Navidad y mi piano Porque yo tengo seis hermanos Y en esa época Como dos Diez días o más o menos Antes de Navidad Mi papá compró Un pianito Para mis hermanos y yo Y nada Llegó el pianito Y una hora después Llegó un pianista Gran amigo de mi papá Que tocó profesionalmente Y ese señor se sentó Y empezó a tocar Y Tony, te juro Yo estaba en un trance De ese chiquito Al lado Y mis seis hermanos Estaban bailando En todas partes de la casa Pero yo estaba No sé Fue una experiencia Como Estos sonidos Esta música Que es Y el día That night De la misma noche Yo estaba tocando Tocando Y pues Hablando de amor A primera vista Eso fue Eso fue así Para mí Verte tocar el piano Es verte como entrar En un trance O sea Algo entra en ti Tú cierra los ojos Y te vas a una dimensión Que solamente tú sabes cuál es Así lo sientes tú Es raro Todavía no entiendo bien Antes de un concierto Estoy Confieso Estoy nervioso Que qué va a ser Qué tal El speaker La gente Todo Pero una vez que estoy sentado Y empiezo a tocar Es que todo se va Y mi misión Y mi reto Es Ok Para comunicar con la gente Comunicar con mi alma En mi piano Este instrumento Para conectarnos juntos Y para Para conectar con la gente Tenemos en YouTube ahora Un especial de Navidad Que tú acabas de hacer Cuéntame Qué tal fue la experiencia Y para ti ¿Cuánto lo disfrutaste? Eso fue increíble Se llama Holiday Christmas Piano Y es una de mis canciones Favoritas de Navidad Incluyendo Noche de Paz Y Otras canciones Y Filmamos Grabamos Aquí en Miami En una iglesia Una iglesia Muy especial Que tiene una pantalla Grandísimo Y para mí como pianista Fue Súper Súper Interesante Para Para Combinar Las dos cosas Con mi música Mi mensaje musical Con imágenes De Navidad Al mismo tiempo Para crear algo juntos Viendo ese especial Noté que En tu piano No había partitura O sea Todo lo que estabas tocando Venía de acá Entonces Estas son las canciones Que he tocado Toda mi vida Y yo recuerdo A mi papá Trabajó en Detroit Como loco En Para Ford Y en Navidad Yo recuerdo En diciembre Él fue Después de trabajar Cansado Esperando la cena De mi mamá Estar cocinando Y siempre yo Corriendo el piano Para Animar a mi papá Después de un día largo De trabajo Y tocando Canciones de Navidad Entonces Esto es una memoria Para mí De mi papá Sentado Escuchándome Y inmediatamente Cambió Toda la vaina De trabajo Se va Y escuchando Mi música En la casa Con el árbol De Navidad Y lo máximo Esa memoria Para mí Tu padre Tu padre Cuando tú eras pequeño Él hubiese preferido Otra profesión Para ti No ser pianista Quizás no veía Esta profesión Como algo Que podría Ganar tu sustento Algo Así fue Sí Mi papá No Mi familia irlandesa En este país Hay que trabajar Música No trabajo Y entiendo Perfectamente bien Y yo dije Papi Es la única cosa Que te quiero hacer No tengo plan B Y me dice Ok Vamos a una cosa Intenta Entrarse En Nueva York Lo mejor Conservatorio En el mundo Si entras allá Hablamos Y gracias a Dios Me he sentado A Manhattan School of Music Y eso cambió Todo el escenario Y me apoyó Tanto mi papá Con todo Y aparte de eso Pero eso fue Una lección Grande para mí Sí No es fácil Como lo que Haces tutor No es como Ok Yo que hice eso Es fácil Hay que trabajar Y trabajar Y mi papá Me dio eso Es ética de trabajo Trabajo Que llevo todos los días Estoy tocando música clásica Haciendo mis escalas Haciendo todo Y escribiendo por las tardes En una manera Como una fábrica Porque para mí Es la única manera Para 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 criar El resto es historia Han venido muchos logros Muchos aplausos Tu padre partió Hace cinco años ¿Cuánto le extrañas? No voy a llorar Tanto Especialmente En esta época De Navidad Él falleció El 10 de diciembre Y nada Puedo oír Su voz Y sus chistes Irlandeses Y tu sentido De humor Más que todo Eso me ayuda mucho Cuando estoy Como en Tiempo de mi vida Que es Con mucho estrés Yo pienso En la vida de él Que siempre es Peor que yo Y más duro La música Él empezó Trabajando En fábricas Por horas Y horas Y horas Entonces Pienso en eso En los chistes Y sentido de humor Y me da mucha energía Todavía ¿Qué le gustaba a él Que tú le tocaras En el piano? El de Navidad Hay una canción Favorita de él Eso fue Conocen Claro Tadadadadada Y eso fue Llegaron a la casa De trabajo Y yo sentí Corriendo el piano Para tocar eso Porque yo sabía Que fue su canción Favorita Y cambió su actitud Después de eso Y ok Vamos a comer Te vas de gira El próximo año ¿No? Sí Sí Ahora Ya hicimos Varios conciertos En América Latina Y ya En febrero Voy a tocar En Miami En Los Ángeles Y en Nueva York Y estamos hablando De otras ciudades También Con mi grupo Y con esa parte Que lo que estoy haciendo Con videos Y con mi piano Y la banda Y ya Con mucha ganas De empezar de nuevo ¿Cuántos pianos Tienes en tu casa? Veo más de uno Tengo cinco Pero todos Tienen su personalidad Pero piano es piano Me imagino que sonarán Iguales todos ¿No? Pero es como diciendo Que hijos son hijos No Tienen su personalidad Eso azul Es súper Más que para televisión Por el calor Y el otro negro Allá Es más como El grande Más serio Pero lo que toco Todos los días Y lo que compré Cuando yo tenía Nada De plata Como siete mil dólares En el banco Y gasté Seis mil De eso En este piano Coreano Pero es lo que Lo que toco todos los días Y compongo todos los días En este piano Para mí No sé Es Es una conexión Personal Como mi alma Mis dedos Directamente A las teclas Y aquel que veo De muchos colores Amarillo Tengo amarillo También Otro negro Hay cinco Pero tengo solamente Un carro No llevas el piano En el carro ¿No? No Después de la gira Que viene Seguirá con los legados Quizás un legado Merengue Puede ser Claro Claro Imagínate Y Legados De México También Estoy pensando En eso Salsa Vallenato Legados de Colombia Ya Hay gente en Argentina Claro Quiere que no Ahora mismo Legados de Tango Las posibilidades son Entonces Voy a pensar Con calma También Y para los próximos Pasos Para seguir ¿Qué planes para navidades Aquí en tu casa Con tu familia Con tu esposa Leila ¿Qué se come en esta mesa? ¿Hay algún plato irlandés? ¿Un plato colombiano? Estamos en eso Una mezcla de los dos Cerveza irlandés Con empanadas Es una combinación Perfecta ¿Hablas el idioma irlandés? ¿Algunas palabras? Algunas palabras Schlante Como es salud Y cosas así Pero es un idioma Bastante difícil Porque no está basado En nada De alemán Es como De Islandia Dice Allá Una combinación Totalmente diferente Entonces Y cuando tocas el piano Arthur ¿Piensas en español O en inglés? Pienso en el idioma de música No pienso Es raro No pienso en letras para nada Pienso en colores Más que todo Por ejemplo Yo puedo decir Ok Esto Estoy haciendo rojo Y toco Que rojo para mí musicalmente Te puedo mostrar Es un color Blue Obviamente blues Es bluesy Y amarillo Entonces yo pienso en colores Cuando estoy componiendo También ¿Tú practicas todos los días? Cuando no estás Viajando Sí Todos los días Por las mañanas Cosas Para los músculos Y por la tarde Como ahora Tres, cuatro días de tarde Es interesante Cómo funciona Mi mente Sale ideas Creativas Canciones Letras Hooks Un bassline ¿Y los vecinos? ¿Qué dicen? Fíjate Hace la fecha Hace bastantes años Nada Y el otro día El lado El tipo Tiene su Vecino Tiene su puerta abierta Y dice Oh, qué pena Roberto Porque No, no Está abierto Para escuchar tu piano La gente Es súper cool aquí Para ti ¿Qué es el piano? ¿Cómo tú defines Ese instrumento? Claro Es un instrumento Con cuerdas Y teclas Pero No es un instrumento Para mí Es todo Es mi mejor amigo De mi vida Es A veces Mi amante Es a veces Súper sexy A veces Mi drinking buddy Mi psicólogo Y todo Y cuando estoy triste Voy a mi piano Para animarme Y cuando estoy como Wow ¿Qué está pasando? Qué chévere Voy a mi piano Para celebrar La vida Es todo Y cuando estoy Y cuando estoy Y cuando estoy